Vamos allá con Olin Shocker Manager donde hoy tendremos dos partidos, Caraca y Caravac Y tenemos el primer día de preparación de pretemporada con el Atalanta en la Winners' Cup Vamos a ver si hacemos una buena pretemporada y pues vamos a intentar ganar la Winners' Cup ¿Muy complicado? Sí, pero bueno, intentaremos Antes de comenzar, antes de ir con todo esto, dejarme compartiros, recordaros, deciros Que tenéis en la descripción un enlace a Instagram y un enlace donde podéis pillar pues juegos bastante más baratos Con descuentos y no solamente juegos pues que ya han salido sino juegos que van a salir, reservas Donde si pagáis, pues yo que sé, me lo imagino, me lo invento, 12,49 y el precio baja Os dan esa diferencia de dinero y bueno, también podéis comprar tarjetas de prepago Cosas de Nintendo, dentro de PC pues tenéis distintas plataformas Algunos juegos solamente para Europa, como por ejemplo creo que el del Ring solamente es para Europa Y os lo pone aquí y los que no os pongan nada, pues una key para todo el mundo ¿Vale? No sé si el de Nintendo es para, bueno este es Europa también Bueno, no sé, tenéis otros para todo el mundo Bueno, el Core Keeper es para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces bueno, te pone la plataforma, el precio, el tema que te ahorras Por ejemplo aquí te ahorrarías un 46%, no sé Tenéis un montón de cosas ahí así que echadle un vistazo, ¿vale? Tenéis también los más vendidos, que esto es lo más vendido En este caso los más que han sido vendidos son tarjetas de Playstation Plus ¿Vale? Que las tenéis para España, en este caso únicamente con un 24% de descuento Pero yo que sé, también tenéis top reservas Donde lo más reservado es Stellaris Overworld, un DLC Ah, bueno, también tenéis DLC, es verdad Así que bueno, echadle un vistazo, abajo en la descripción lo tenéis Y con esto y un bizcocho vamos a continuar Vamos con la pretemporada del Carabag Uy, del Carabag Del... 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 Ay, no me salió la palabra, tío Del... Del Atalanta, no me salió la palabra Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da Tenemos aquí también vuestros comentarios El cual vamos a echar en vista Zin, ¿vale? Porque es importante también Y tenemos que abrir, eh... Cuando juguemos el primer partido Pues, eh... El cómo va el rival Vamos a empezar a prepararlo todo Donde vamos a... Pues empezar con los entrenamientos Tenemos 304 millones Vamos a ir viendo qué vendemos Porque no me acuerdo qué jugadores tenía en venta Yo sé que seguramente tenía cuatro Pero... Así de primera Vamos a poner a vender Vamos a... Va a ver, cuatro jugadores Vamos a poner a vender sí o sí Entonces, aquí tendríamos uno Vamos a poner a vender dos Y a lo mejor los otros dos Podríamos poner los de estos 304 A lo mejor Vale, vamos a ir a... Lista de transferibles A ver, ¿qué es lo que peor tenemos? O sea, si tenemos que hacer un 11 ¿Qué es lo peor que tenemos? Eh... Medias 106, 104 103, 102 102 por ahora, ¿no? 110 Bueno, realmente cualquier cosa nos vendría bien O sea, realmente... Sí, a ver Vamos a ver qué ofrece Vamos a ver qué hay en el mercado Y tomamos decisiones Viste transferibles A ver qué nos ofrece el mercado Más o menos, si tenemos dos fichajes Tendría que ser unos 150 Más o menos cada uno de ellos Pues mira, podríamos fichar a Alexis Sánchez Me sirves Pues vamos a fichar a Alexis Delantero, tocho Y nos quedan 168 Que a lo mejor podríamos fichar O un DLDI A ver si hay un extremo Y fichamos una delantera brutal Eh... DLDI, 110 Vale, me sirves Me sirve Vale Y nos quedarían 51 millones Que lo podríamos guardar A no ser que haya algo así Muy guau No, lo vamos a guardar Vale, pues entonces Eh... Vamos a poner a vender Vamos a poner a vender Un delantero Que va a ser DIOJ Te voy a poner a vender Confirmar Y vamos a poner a vender Hemos fichado un DLDI A Sadio Mane Vale, pum Lo ponemos a vender también Y de entrenamientos Vamos a ver Entrenamientos Vamos a poner a Bueno, voy a poner a entrenar A Silesen Vale, porque es portero Titular Así que vaya entrenando él Porque al no haber partido Pues... ¿Lo pones o qué? Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Sí Vale, ah no Tendría que haber dado Sí Porque el partido Cuando empieza Dentro de 3 días O sea que hay tiempo de sobra Bueno, sobra Hay tiempo, vamos Vale, vamos a poner jugadores aquí Que suban de... Pues le doy a anular sin creer Que suban de nivel Bueno, aquí me da un poco igual Con... Mira, voy a poner a Mareth Que así lo vendemos más caro Vale, esto estaría ya Entonces Nos vamos un momento a... Personal... No, club Sí, patrocinadores Vamos a poner aquí a... 3, 8, 9 3, 8, 9 3, 8, 9 3, 8, 9 Vale, ponte tú Aquí 1, 3, 3 1, 3... 2, 8 2, 4, 3 Vale, ponte tú 1, 3 2, 8 2, 8 2, 8 2, 8 Ponte tú 1, 3 1, 7 3, 6 Vale, ponte tú Pum Vale, esto lo tenemos Luego En estadio Vamos a poner... Claro, aquí hay una fase de grupos Y luego tal Aquí no sé si yo tengo el todo claro Si es del todo buena idea Lo de ampliar el estadio A lo mejor tener una cierta ventaja Voy a poner el estadio para tener una mínima ventaja Vale, solamente hasta el nivel 1 Y luego nos vamos con entrenamiento Vale Entonces, esto lo tenemos Vale, ya está Vale, jugadores vendiéndose Hemos comprado Vale, falta el dinero en el banco Eso es Y ya estaríamos, ¿no? O sea, jugadores entrenando Estadio haciéndose Jugadores comprados Jugadores en venta Que tenemos 4 2, 3, 4 Así que ya estamos Vale, fenomenal Pues con esto ya estamos Así que vamos a ver la carrera Y vamos con el Caracas Venga, jornada número 20, 43 Vamos a... Os voy a decir ahora El rival que tenemos Que en este caso Es el Mineros de Manuel XD 7, 7, 7 Un rival que va en terceros De 19 Y de los últimos 5 partidos Pues 5 victorias Así que partido Uy, vamos Bueno, buen gol Bueno, bueno Espectacular de comenzar Así que veremos A ver qué tal se nos da Ay, nos han empatado Tío, venga ya Mielda Nos han empatado, tío Y va a acabar ese primer tiempo Efectivamente Vamos con el segundo Vamos Eso es buenísima Vamos, vamos, vamos Venga, media hora Aguantamos, aguantamos Aguantamos 3 Sí, señor Buenísima Venga, 17 minutos Y acaba Acaba el partido Acaba el partido Acaba el partido Vale, es un cambio Uy, se ha copiado Y ganamos Vamos 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 con las estadísticas de partida A ver qué nos dice esto Finalmente el doble disparo Hemos hecho Mucha más conversión Más saque de esquina Y se ha jugado un 10% más En campo rival Bastante bien Hemos sido superiores en las estadísticas Así que Fenomenal Fenomenal Pues un rival Lo he dicho Lleva 5 victorias consecutivas Está bastante bien Vamos a apuntar al próximo rival Que tenemos Que tiene 0 victorias 2 derrotas 3 empates Y eres el Trujillanos El Trujillanos Vas 18 Vas penúltimo 1 1,9 No, perdón 1,8 Vale Rival apuntado A ver Vamos por partes Lo primero de todo Vamos a quitar los entrenamientos Vamos a completar todo esto Vale Después de haber completado Tenemos 20 millones Pero aquí no hay periodo de fichajes Así que Vamos a usar el dinero para Bueno Vamos a revisar patrocinadores Pero para el estadio Quería decir 35 76 118 Vale Ponte tú 118 Luego vamos a poner el tema del estadio Completar Y poner Y tendremos ahí ya A tope el estadio Lo cual va a estar brutalísimo Vale Vamos a 14 horas El 11 titular Alignación No sé si hice algunos cambios Porque me acuerdo que hice algunas modificaciones Pero creo que ya no A ver En líneas generales está bien Es decir Podría descansar algunos Pero en líneas generales están bien Vale Está bien Sí Podemos mantenerlos Vamos a empezar los entrenamientos Ponte tú Ponte tú Ponte tú Ponte tú Vale Entrenamientos puesto El 11 titular puesto Habría que cambiar el árbitro Está contento Así que vamos a ¿No era personal? No ¿Había algún lesionado? ¿No había algún lesionado? No, aquí no No se sabe que había algún lesionado ¿Dónde era lo de las tácticas? Aquí Vale Ahora vamos a poner Agresivo Y ya estaría Aquí realmente poco más Que vamos a hacer O sea Dinero al banco Aunque da un poco igual Donde metamos el dinero Porque no hay previo fichajes Así que Ya estaría Tampoco día más historia Vale Vamos a darle a carrera Y vamos a para el último partido de hoy El Carabag Jorra número 8 de 17 Un rival Que van octavos de 8 Es decir Van últimos Y de los últimos 5 partidos Un empate 4 derrotas Es decir Solamente tiene un punto De los últimos 15 disponibles Es un partido en el que Diremos de ganar O sea Primero Por el rival como va Segundo Que lo maneja la IA Tercero Que jugamos en nuestro estadio Luego Que no ha ganado En los últimos 5 partidos O sea Es un partido en el que Si empatásemos Sería un resultado Tremendamente negativo Para nosotros Es un partido en el que Si o si Tendríamos que ganar Y bueno Por ahora si que es verdad Que lo estamos haciendo A falta de 40 minutos Lo estamos haciendo Nos ha ganado Sacan amarilla Y gol de Jiménez Bueno y con esto ya está 3-0 Esto ya está hecho Vamos a ir viendo comentarios Hola Elo Y reclamo mi token De Winner's Cup Con mi Newcastle Pues Brian Tío Ya nos dirás A ver qué tal Y ve actonizándonos Por favor A ver cómo vas A ver qué tal te va yendo Buen vídeo Crack Muchas gracias Tío Muchas gracias Manuel Elo Firmé contento Con el Caracas En Libertadores Espero ganarla O llegar al menos A cuartos Ojalá que sí Elo Si quieres saber Las medidas de tus rivales Tienes que enviarle A la lista de datos Ah Vale Gracias Manuel Vale Gracias 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 Buen vídeo Gracias Daniel Tío Yo juego Lenshockermania Para PC Desde la PC Como desde el celular Te diré Como guía rápido ¿Cómo? Yo juego Lenshockermania Desde el PC Como desde el celular Ah Que juegas de las dos maneras Vale 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 Que juegas de las dos maneras Perdón Entendí que juegas Desde el PC Como si fuera Desde el móvil Entendí eso A ver Estadística Vamos a verla rápidamente Bueno Casi el triple de disparos Casi O sea Bastante bastante bien Uy Mira la posición del campo 20% 20% Ojito a eso Más similar Eso de lo esperado Pero bueno Hemos ganado el partido Lo cuesta fenomenal Nos matemos cuartos Así que Bastante bien No está mal No sé cuál es nuestro objetivo Creo que primero Pero no estoy seguro Pero creo que tiene un montón de equipos Que dar primeros Creo Tenemos 8 millones A lo mejor se ha vendido algo Ahora echaremos un vistazo Pero bueno Nos enfrentamos al rival Vamos a apuntar al rival En este caso El Sabah Tienes 3 victorias 1 y 1 3 victorias 1 y 1 Y el Sabah Vas en la tabla Tercero Vale Vas tercero en la tabla Vale Fenomenal Pues entonces Vamos a ver El 11 titular Perdón La negación El equipo que tenemos Tenemos 2 jugadores comprados Es decir Nos han vendido 2 Tendríamos que fichar 2 jugadores La verdad O sea Tendríamos que tener 2 comprados 2 vendidos Así que Realmente Comprar 2 jugadores No es que sea una barbaridad Así que creo que voy a fichar 1 por 8 millones Y ya está Y tendremos Pues 3 jugadores en venta Que tampoco está mal Ahora Si encuentro a alguien Por 8 millones Claro 8 con 4 No No me convence nada Pues entonces Vamos a hacer 2 fichajes Por 4 Millones Tío Que mierda de mercado es este Pues no sé Voy a fichar a un portero Y vaya tremenda mierda El mercado Lo digo en serio El mercado es una mierda Si voy a fichar Dos porteros Para poner en vender Es que No 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 sé Vale Pues entonces A ver Vamos un momento Al tema de los patrocinadores Vale Están todos Vamos un momento Al tema del estadio Vale Completas Y pones Vale Vamos a la alinación A ver Vamos a ver Alinazado A ver Vale He fichado dos porteros Pero ninguno es mejor que el tenemos El 11 titular está bien El banquillo está bien Pues simplemente Vamos a poner jugadores en venta Entonces En el carapap Hemos fichado dos porteros Así que dos porteros venderemos Mira Voy a vender a Sosa Que tiene más edad Y nos dan algo más de dinero Y voy a quedarme Con el portero más joven Que en este caso es Gujun No sé qué Uy pero la diferencia de calidad Es muy grande No no Olvídate Vale pues Cuatro jugadores en venta Ya estaríamos en este aspecto Vamos a poner el dinero En el Mira tenemos algo más de dinero Pero bueno En significante Dinero al banco El árbitro está contento Ay no falta entrenamientos Perdón Vamos a poner a vender a A ti Vamos a aprender No perdón A entrenar a ti A entrenar a ti A ti Y a ti Vale Luego tenemos El tema del árbitro Está contento Ah tenemos que ir al médico Perdón Tenemos que ir al médico Para terminar de tratar A Shedvivaf Vale Un delantero Lo que pasa es que es media 62 Y creo que media 62 A no ser que me equivoque Es peor que lo que tenemos Efectivamente Así que nada Vale Pero ahí vuelve Y nos queda Vale La táctica Táctica El árbitro está contento Así que seguimos agresivos Ya lo tenemos Y no se me olvida nada más El rival está apuntado Así que fenomenal Pues simplemente Vamos a echarle un vistazo Ya a Galistas Vale Un vistazo rápido a Galistas Aquí perdón Rapidín Simplemente para ver Como vamos en el partido Que estábamos perdiendo Que me imagino A ver Estamos perdiendo por bastante Así que me imagino Que tampoco habrá cambiado En gran medida No me acuerdo ¿Dónde se miraba los partidos? Batallas Aquí Vale Batallas en juego Nada 87 puntos de diferencia Una pena la verdad A ver Es una batalla totalmente perdida No sé ni en qué jornada estamos Es que no sale ni la jornada ¿No? Pone Batalla en juego 1-88 Contra el rival Pero ni siquiera sale En qué O sea No sé en qué jornada Vamos Jornada que 9-8-7-10 Es que ni siquiera se ve eso Es un poco desastre Tío Es un poco desastre esto Pero bueno Es lo que hay Y dicho esto Pues por aquí lo vamos a ir dejando La verdad El tema que tiene grabar El Online Soccer Manier En PC Es que es más rápido Porque los partidos son Muchísimo más rápidos Entonces todo es más rápido Pero bueno Es lo que hay Ah Voy a guardar el documento Perdón Voy a guardar el documento Antes de que se nos olvide Vale Ya estaríamos Y por aquí lo vamos a ir dejando La verdad O sea Bastante bien Muy buenos resultados Muy buenas victorias Lo cual Me deja tremendamente contento Y nada A ver qué nos depara De la Atalanta A la World Cup Ojalá que nos dé buen resultado Por aquí lo dejamos chavales Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima No, 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 no